Más de 200.000 personas fueron reclutadas por el ejército ruso en las últimas dos semanas. La cifra fue brindada el martes por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. La movilización ordenada el 21 de septiembre por el presidente Vladimir Putin puede permitir reclutar a 300.000 reservistas con experiencia militar o con competencias útiles para la batalla en un momento en el que el ejército ruso está en dificultades en Ucrania. Para adaptar a los reclutas a la situación de combate lo antes posible, se está llevando a cabo un entrenamiento adicional con ellos bajo la dirección de oficiales con experiencia de combate. El ministro indicó que un número importante de personas se presentaron de forma voluntaria en las comisarías del país antes de haber recibido una convocatoria, pero sin dar cifras. Es muy importante abordar con cuidado cada uno de esos llamamientos. No rechazar a nadie a menos que haya razones serias para ello. La movilización generó protestas en Rusia y un éxodo de hombres en edad de combatir que llevó a decenas de miles de personas a huir del país. Gracias. 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 Gracias.